Mientras tanto, mañana sábado vence el plazo para inscribirse en Copa Univisión. El club deportivo Atlas dice presente, dicen que son número uno en este torneo de fútbol a celebrarse la próxima semana y lo hará compitiendo en tres categorías. Ayer visitaba nuestros estudios este grupo de niños, Promesas del Futuro. Claro que sí, todos los talentos de aquí definís, natos ellos. Platícame, ¿cuáles categorías vas a Copa Univisión? En esta ocasión tenemos la oportunidad de llevar tres categorías. La categoría de U6, que son todos estos chiquitos, y la categoría de U7, que están estos por acá atrás. Y un equipo de U16 de mujeres, que en esta ocasión no tuvo la oportunidad porque están practicando arduamente porque quieren llevarse el campeonato. Y todavía hay tiempo para inscribirse, puede visitar www.copaunivisión.net en persona, también lo puede hacer en Deportes América. Y pues se puede hablarle a Luis Lim al teléfono 480-544-1587. Mientras tanto...